¿Qué es la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba? Viene a presentar la edición de Montillaz, donde se mezcla lo tradicional de su municipio, lo tradicional de Montillaz, lo tradicional del vino, de la vendimia, con esta disciplina musical como es el jazz. La especialidad de hacerlo en los espacios específicos como son las bodegas y con grandes artistas de este estilo musical. Está clarísimo que la gestión y las actividades y la promoción que hacen los gestores culturales, las asociaciones en nuestros municipios apoya, refuerza la programación de nuestros ayuntamientos, de nuestras delegaciones de cultura. Y desde aquí agradecer a todas esas asociaciones, en este caso a la Asociación de Ayaz de Montilla, que siga apostando por las actividades culturales, que siga apostando por reforzar esa programación cultural de Montilla. La actividad viene reforzada, viene apoyada por la Delegación de Cultura a través de la convocatoria que esta delegación saca para todas estas asociaciones, como es la convocatoria de Somos Pueblo, Somos Cultura. En la delegación no solamente apoyamos a los municipios para que tengan su propia programación, sino que también nos dedicamos a todos estos colectivos culturales para que puedan realizar estas actividades y estos proyectos que complementan, como he dicho antes, la agenda cultural de su municipio. Y que, por supuesto, con la calidad de los proyectos que presentan, posicionan a los mismos dentro de las agendas culturales, no solamente provinciales, sino a nivel regional. Deciros a todos y a todas las que nos estáis escuchando que os acerquéis a Montilla en el fin de semana del 9, del 10 y del día 17, que es cuando se realizarán las actividades para disfrutar del vino y para disfrutar del jazz. Estas actividades hemos conseguido, y bueno, esa es la idea, es que no se vea como algo aislado, ¿no? Se contextualice dentro de todas las actividades que durante el mes de septiembre tenemos en torno a la fiesta de la vendimia. Este fin de semana comenzamos ya con el pregón el viernes, Mario Pau Domínguez, bueno, una periodista muy importante en España, que además está muy vinculada a Montilla por ese libro de las dos vidas del capitán, de don Diego de Alvear y Ponce de León. Bueno, el sábado tendremos al Capataz de Honor, que en este caso le da el relevo, el ministro de Agricultura, Luis Plana, le da el relevo al diario Córdoba. Tenemos conciertos este fin de semana, el concurso de pintura al aire libre, la pintura rápida, el Montilla, final de mes la fiesta del vino y la tapa, una feria de artesanía. Bueno, en definitiva, un mes de septiembre en Montilla, en el que yo invito y animo a toda la provincia a que se acerquen, principalmente a los cordobeses y cordobesas que estamos a escasos 25 minutos de Montilla. Nosotros ahora mismo, todo el trabajo que estamos haciendo desde el ayuntamiento y toda la colaboración que estamos haciendo con todas las colectivas asociaciones que están realizando actividades es un poco vincularla a nuestro vino, a la cultura del vino, a la gastronomía. Queremos que Montilla, poco a poco, vaya dando pasos para que el turismo sea una oportunidad de desarrollo económico, una oportunidad de empleo en nuestro municipio. Estamos dando pasos muy importantes, estamos aprovechando muy bien todos los fondos europeos que nos están llegando, como digo, en ese discurso y en ese modelo de ciudad, con un modelo de ciudad sostenible, respectivamente con el medio ambiente y potenciar lo que es propio de nuestro municipio, de las palabras que tenemos y poner a la disposición de desarrollo de nuestra ciudad. Lo que vamos buscando, aparte de promocionar el jazz y promocionar el vino, es que la gente que venga de fuera, a ver si podemos conseguir, que se queden todo el fin de semana, por lo menos el primer fin de semana, que se puede decir más largo de festival, para que no solamente escuchen música, sino que también descubran todo lo que es la zona vitivinícola de Montilla-Moriles. Tenemos el viernes a Guatama del Campo, muchos lo conoceréis porque es saxofonista de Rafael Riquén y este gran guitarrista flamenco forma parte de su banda, pero aparte tiene un proyecto jazzístico, que es el que viene aquí a Montilla, y hay un proyecto de jazz flamenco que va a gustar mucho, que creemos que va a gustar mucho. Lo siguiente será Tumbando a Moon, que es un homenaje a Telenius Moon, músico americano, pero lo hacen en Latin Jazz. Son músicos, la mayoría de Andalucía, de Cádiz, y ese va a ser el final de fiesta de ese día, que seguro que nos va a poner a todo el mundo a bailar. Y pasamos al sábado, que tenemos con nosotros a María Parra, una chica que viene del mundo del clásico, una gran pianista clásica, pero que este año está llevando su música, su música personal, la está llevando al mundo del jazz, se ha creado un trío, y lo está paseando por los grandes festivales de jazz de este país. Pues tendremos a Ariel Brínguez, cubano, con una banda de músicos españoles, os tengo que decir que es una delicia, lo pude comprobar el año pasado aquí en el Palacio de Viana, y fue un concierto súper mágico, y yo creo que allí en Alvear, en aquel patio tan bonito, va a ser todavía mejor y va a ser más mágico. Viene un grupo de Estribillas, Distielat, que como bien diste la palabra, pues es una fiesta swing, y hay unos talleres para la gente que quiera venir a aprender a Montilla un poco de jazz, que habrá unos cursos de jazz tanto el sábado como el domingo por la mañana, y después la fiesta del sábado, que es la fiesta con el grupo de swing, en el que allí podremos ya bailar delante del grupo, el año pasado tuvo la cosa un poco más cohibida por esto del COVID, pero este año ya tenemos más, ya está la cosa mejor y se podrá bailar más. Y después habrá una fiesta, después de esta, en Vidarte, que hará una fiesta swing, y el domingo para despedir a estos chicos que vienen a hacer los talleres y demás, pues tendremos un clandestino en el Paseo de las Mercedes, y allí pues habrá un clandestino, como yo le llamo a la gente del swing, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!